¿Estás listo para leer las palabras de uso frecuente? Estas palabras aparecen constantemente en todo tipo de lectura. El buen lector las reconoce rápidamente y las puede leer con fluidez. Repite después de mí. Un. Una. El. La. Es. Puedo. Ver. Al. A. Vamos. Voy. Miramos. Miro. Los. Los. Estamos. Estoy. En. Ellos. Buscan. Nosotros. Buscamos. Yo. Busco. Están. Puedes. Puedes. Todas. Todas. Me. Gusta. Nos. Gustan. Y. Puede. Entrar. Practica las palabras de uso frecuente todos los días y así te podrás convertir en un buen lector. Gracias. Están. 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 Están.